Música Cara de payaso, boca de payaso, pinta de payaso Fue mi final sin carnaval Cara de pantoche, boca de pantoche, pinta de pantoche Fue lo que me quedo de ti Te di mi vida así rendida y por buscar la paz En tu libreta de coqueta fui un hombre más Yo no he olvidado un pasado que por ti lloró Y me he quedado humillado y sin tu amor Música Cara de payaso, boca de payaso, pinta de payaso Fue lo que me quedo de ti Si un fracaso destrozo mi ser ¿Qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Devuélveme mis peroles Oye devuelve todo el amor que te di Devuélveme mi reloj Payaso, payaso para ti fui Devuélveme mis peroles Si acaso hoy ya no te importa nada Devuélveme mi reloj Si acaso tu amor de mí, de mí se cansó Devuélveme mis peroles Oye en la cuerda de tu circo todo quedó Devuélveme mi reloj Payaso para ti yo fui Payaso pirulín Devuélveme mis peroles Si acabó lo que se daba No quiero que me controles Devuélveme mi reloj Amor, 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 amor Contigo se acabó Devuélveme mis peroles Pero devuelve, pero devuelve lo que quedó Devuélveme mi reloj Con mi cara de parampampín voy yo Música ¿Quién, quién, quién será la chica que va pa'l baile? ¿Quién será la chica? ¿Quién será la chica que va pa'l rumba? Abuela, te digo que no se aplica ¿Quién, quién, quién será la chica que va pa'l baile? Que yo me llevo a la flaca Mari Me llevo a Carmen y a la Mari también ¿Quién, quién, quién será la chica que va pa'l baile? Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer de mi vida un cirquito ¿Quién, quién, quién, quién será la chica que va pa'l baile? ¿Quién, quién, 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 quién será la chica que va pa'l baile? ¿Quién, quién, quién, quién será la chica que va pa'l baile? ¿Cuándo llegará la chiquita? ¿Cuándo llegará? Mira que cuánto será Poyero Payaso Se acabó Devuélveme mis peroles Que sigo, sigo con mil sinsabores Devuélveme mi reloj Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Devuélveme mis peroles Oye, si es que tienes dignidad Devuélveme mi reloj Devuélvelo poquitito que te quedó Devuélveme mis peroles Ay, mira contigo que sufri yo Devuélveme mi reloj Payaso para ti, yo fui payaso para ti, yo fui payaso Devuélveme mis peroles Devuélveme, devuélveme, no quiero que me controles Devuélveme mi reloj Payaso Devuélveme mi reloj Devuélveme mi reloj Av今 Su준 La